El alcance de estos documentos, las memorias, la réplica y la dúplica, van en reserva hasta tanto la Corte disponga que sean públicos. Esta oportunidad generalmente se produce cuando se inician las audiencias orales. Yo quiero destacarlo porque es importante y tiene un sentido. Esta reserva no es un capricho de las partes de no transparentar lo que presentan, sino es la idea de la Corte de preservar la seriedad del proceso al seno de la Corte y que no se convierta en un proceso o más bien en una discusión abierta donde se malinterprete o se vulgarice ciertos temas. Yo creo que sabia esa decisión, en tanto, permite enfocar con la mayor seriedad el tratamiento de estos documentos. No obstante, yo creo que es importante referirse a algunos temas sustantivos. Aparte de destacar que fue Chile quien demandó a Bolivia, también destacar o reiterar que Bolivia asumió la defensa con el mayor rigor y responsabilidad posible. No solo en el ámbito histórico, en el ámbito del derecho internacional aplicable, sino también aportando pruebas científicas para no dejar duda de que nuestros esfuerzos en defensa de los derechos soberanos de los recursos naturales de Bolivia estén debidamente amparados y defendidos. Es importante destacar que, a raíz de este proceso, Bolivia tomó decisiones importantes para conocer a fondo los antecedentes no solamente legales, históricos, sino también y particularmente aquellos de orden científico, aquellos que exigían, y como lo anotó el canciller, exigían estudios de orden hidrológico, geológico, hidrogeológico y de otras ciencias. Y en esa línea, Bolivia logró elaborar y lograr resultados de entidades no solamente nacionales, expertos y profesionales bolivianos, entidades académicas, como entidades internacionales, institutos de la más alta factura, que contribuyeron a la defensa boliviana para esclarecer todos los aspectos de orden científico, que nos permitan entender y demostrar cuál es el estado y cuál es la situación de las aguas del Silado. Esta prueba ha sido presentada ya en la contramemoria y otra parte de ella esta mañana y va a permitir a la Corte conocer a fondo cuál es la postura de Bolivia, cuáles son sus argumentos, insisto, no solo legales, sino también científicos, y que se han producido en territorio boliviano. Las pruebas que Bolivia ha presentado se han circunscrito al área de los manantiales del Silado, de los manantiales, de la cuenca del Silado y revelan cuál es una situación de esta parte del territorio que ha sido objeto de análisis científico. Y también Chile ha presentado lo propio, pero son estudios también circunscritos a su propio territorio. La Corte tendrá la oportunidad de valorar ambos aspectos para llegar a conclusiones o tomar decisiones, en caso, si fuera necesario, complementarias o aquellas que estime conveniente.